El capítulo 42 del libro de Job encontramos la respuesta de Job hacia Dios y dice Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Encontramos a un Job lleno de arrepentimiento, un Job reconociendo que no debió haber hecho tantas preguntas sin entender sin comprender las maravillas, la majestuosidad de nuestro Dios y lo todopoderoso que Él es. También menciona que después de soportar cuarenta, casi cuarenta capítulos de críticas y condenación por parte de Lifaz, Bildad y Zofar, Job tiene la oportunidad de ajustar las cuentas. Dios anuncia su desagrado con ellos, dando aparentemente a Job una maravillosa oportunidad de decir, Se los dije. En cambio, Job ora por sus necios amigos. Como todos los grandes líderes, Job se negó a vengarse o albergar rencores. En cambio, tomó el camino alto, perdonó a sus amigos, intercedió por ellos y los envió por su camino. En cambio, recuerda las diferencias entre el camino bajo y el camino alto. En el camino bajo, venganza cuando se sufre una ofensa. En el camino alto, amor y perdón incondicional. En el camino bajo, juega al mismo juego que los demás. En el camino alto, se niega a hacer juegos. Vive por principios. En el camino bajo, guiado por emociones altibajos. En el camino alto, guiado por carácter y valores. En el camino bajo, reactivo no vive mejor que ningún otro. En el camino alto, proactivo vive por encima de normas meramente humanas. Y dice que Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Una de las maravillosas lecciones que tenemos como líderes es, primero, no guardar rencor y no tomar nada personal ni en contra de los demás. Críticas, lo que sea que ocurra, en contra de nosotros. Debemos de actuar bajo la influencia del amor infinito de nuestro Dios, perdonando y dando ese maravilloso ejemplo. Y más que todo, siendo esos buenos amigos, dando ese amor, esa comprensión, cuando ellos no la dan hacia nosotros. Recuerda, aunque no entiendas, aunque no comprendas tus problemas, tus enfermedades, tus angustias, Dios está al control y todo va a estar muy bien. Que Dios te bendiga, te invito nuevamente a que puedas seguirme en Instagram como AudioBiblia M. Medina. Ha sido un gran placer haber estado contigo y compartir estos capítulos del libro de Howe. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Maranata. 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 Gracias por ver el video.